Entonces, esto de acá también le ajusta la soga al cuello a este gabinete que es una vergüenza, porque acá el profesor y Aníbal Torres han quedado por la pata de los caballos, porque Aníbal Torres es el que se jacta, el que conoce de derecho constitucional, le han dicho, no señor, no, él es el asesor legal del gobierno, el que le dijo que vayan a pitear. Pero ¿en qué estamos? Regresemos a la primera parte del programa. Vladimir Serrón le dice que es un aborto de la naturaleza este gabinete. Vladimir Serrón fustiga, fustiga a todas las mujeres parlamentarias, fustiga a todas las bancadas, fustiga a la caviarada. Quieren ahora liberar a Antauro para patear el tablero. Miren el asco en que se ha convertido la política peruana, ¿no es cierto? Son miles de hectolitros, ¿no es cierto? De toneladas, de galones de desagüe, ¿no? De residuos fecales que le tiran a la política peruana para que apeste y para que la gente se arte y para generar el caos, sacar a Antauro a la calle, hacer una barbaridad con el Perú, una hoguera con el Perú. Pero ¿por qué este tipo está en Palacio? ¿Quién lo puso? Los caviares, pues. Por esa mecánica absurda y revanchista en no a Keiko, no a Keiko, no a Keiko, no a Keiko. Bueno, pues Keiko está en su casa. ¿No es cierto? Y claro, Keiko tendría que haber sido la presidenta en vez de PPK. Pero hicieron chanchada y media para que Keiko no le gane a PPK. ¿No? Que no saques a los medios. Ahí estuvo Jan Tumala, Nadine, jodiendo, jodiendo, porque Keiko no gane. Ahí se prestó América Televisión para decir que era Keiko narca. Y salieron todos a decir el narcoestado y la narca y la narca. Bueno, el hecho es que Keiko no fue presidente del Perú. Pero todo esto lo estaba mirando de lejos el que esté en la pantalla, Vladimir Cerrón. Nadie pensaba en ese momento que iba a aparecer en la política peruana, ese gobernador regional de Junín metido en chanchullo y medio. Ahí estaba. Y tenían este mequetrefe, que es Castillo, ahí dando vueltas con una huelga magisterial, tan apoyado siempre por ese guaripolero del dial, talúcar. Pero ahí estaba. Pero Keiko no fue, pues fue PPK. Y después comenzaron con esta estupidez de la obstrucción del Congreso, la obstrucción del Congreso. Ya estuvo Pecateriano y todos para hacer el libreto del cierre del Congreso a manos de Vizcarra. Porque primero le decían a PPK. Bueno, se va a PPK y se aúpan en 15 minutos, le han tirado a PPK donde merece estar, debería estar en la cárcel, pero está en su casa. Y se aúpan a este maldito de Vizcarra. Y comienzan con que, y dale que dale que la obstrucción, se revientan a Chávarri, con lo que ya la fiscalía no existe. Se revientan al contralor, con lo cual la contraloría no existe. Y tiene poder este maldito de Vizcarra. Hasta bancada tiene, vamos, Perú. Pero los caviares manejaban la prensa, los caviares manejaban las centrales de medios, los caviares manejaban las redacciones de los principales programas periodísticos y los titulares, los periódicos y los caviares, siempre solicitos a lamerle el pie a quien sea por chamba. Se lo lamían a Vizcarra. Cae Vizcarra, corrupto Vizcarra, y bueno, ya entran a la votación. No existe Forsay en las urnas, no existe Yori Lescano, y no existe tampoco Vizcarra. Porque Vizcarra quería ser candidato, no pudo ser candidato. Pero ahí seguía atrás esperando Vladimir Cerrón la oportunidad de su vida. Tenía el SUTEP, tenía unos cuantos profesores disconexos, pero los organizó para que sean algo así como sus personeros. Y con una votación ridícula termina pasando la segunda vuelta y lo demás es historia. Pero la caviará siempre estuvo ahí. Que no a Keiko, que no a Keiko, que no a Keiko, que no hay el odio a Fujimori, es prácticamente la gasolina de los tipos. Entonces ahora esa gasolina la tiran a la hoguera del Perú. Y planean para este fin de semana hacer su movilización con sus zapatillas Nike, con sus zapatillas New Balance, con sus zapatillas Fila, con sus zapatillas que pueden comprar en Flus, ciertamente, con sus zapatillas Dolce y Gabbana, con sus zapatillas Tommy Hilfiger, con sus zapatillas todas las zapatillas. Te salen que ahora hay que tomar las calles en contra de este presidente machista, misógino. O sea, todo esto lo sabían. Pero claro, como saben que va a caer, ellos quieren ser los artífices. Y siempre un idiota, como el tal Carlos Zeta, que le mete un combo en la cara al congresista Burga, al de Acción Popular, y es aplaudido por la caviarada. Qué bien que le mete un combo en la cara a un señor que le lleva 30 años. Y no lo denuncie. ¿Cómo va a ser posible Zeta? Bueno, Zeta, este pobre idiota, todo el día está tuiteando, facebookeando, youtubeando, quiere ser líder político, le encanta leer La República, le da like a todas las estupideces caviares había así por haber. O sea, este tipo, cuando hizo eso, delinquió. Porque si fuera tan valiente, debería ir ahorita, que está indignado, y que dice que Castillo no lo representa, ¿por qué Zeta no va y le mete un combo en la cara a Valer? ¿Por qué no le mete un combo en la cara a Vladimir Serrón? ¿Por qué no va y le mete un combo en la cara al profesor, que ahora dice que no lo representa? Por lo que quieren que el sábado haya muertos otra vez más. Quieren otro Inti, quieren otro Brian, que hasta el día de hoy nadie sabe quién lo mató. La policía no ha sido porque ya lo hubieran probado, ¿no es cierto? Evidentemente la policía no ha sido, ya pues obvio, porque si ya tuvieran como con todas las armas caviares, ya lo hubieran puesto. Lo más probable es que ellos tengan la prueba de que no fue la policía, sino al contrario. Pero quieren otra vez su Inti, Brian, ¿en qué marco? En el marco de que el ministro de Defensa, porque han suspendido por si acaso hay estado de emergencia, podrían sacar a los militares a las calles el día sábado, tranquilo, lo podrían sacar. ¿No es cierto? Porque estamos en estado de emergencia. Porque claro, el ministro del Interior ahorita es un tal Chavarri, ¿no es cierto? Al que no lo quiere nadie en la policía, ¿no es cierto? Ni tiene respaldo de la gente. Entonces, ¿qué van a salir a hacer? ¿Va a haber un policía que va a parar a alguien si quieren tomar el Congreso o Palacio de Gobierno o comienzan a tirar piedras el sábado? Porque así son los caviares. Les gusta incendiar el país y lo quieren volver a incendiar ahorita. Entonces, ¿qué es lo que planea el presidente? Ah, como los caviares me quieren movilizar gente, yo tengo la posibilidad de hacer lo que se me dé la gana, porque ahorita tengo suspensión, porque estamos en estado de emergencia. Ah, ya, entonces sacan gente, yo también te voy a comenzar a gente. ¿A quién te voy a sacar? A la gente de Antauro, pues. Por eso es que quieren liberar a Antauro, para que el país sea una hoguera. Eso es lo que quieren. Y para echarle la culpa, al mejor estilo de la señora Portolatino, al que tampoco le hacen caso, decirle que es el sistema. Que es el sistema el que enfrenta a la gente, porque el sistema caduco de 200 años hace que Antauro se vaya a pelear con Repsol para conseguir la gasolina tan ansiada, y que Antauro se pelee con la derecha de la caviará. Entonces, lo que quieren es incendiar el Perú. Esta es la hipocresía caviar solamente en parte, porque hay varios que ya ni siquiera yo quiero mencionar, pseudo periodistas, pseudo activistas, miserables, ¿no es cierto? Periodistas que tienen enfermedades mentales, diagnosticados psiquiátricamente, a los que le dan sus patrones pantalla para hacer las barbaridades que han hecho. Por eso es que este tipo es presidente del Perú, el que quiera ahorita liberar a Antauro, simplemente para meterle gasolina a la hoguera de la política nacional. Estos que mañana y pasado quieren ir a protestar, son los que han puesto a este analfabestia de presidente de la república. Vean. Luego de ser espectorados del gabinete de ministros, la hipocresía caviar sale a flote cual pestilencia por el inodoro. No podemos avalar la derechización ni el oportunismo. La más clara y conchuda de las muestras de cinismo vino de la patrona de la izquierda progre en nuestro país, porque Verónica Mendoza nunca se indignó cuando la fiscalía encontró 20 mil dólares reencontra sospechosos en un baño de palacio de gobierno. Todo lo contrario, era una de las más aguerridas defensoras de Pedro Castillo. El gobierno tiene muchas cosas que corregir, pero la principal amenaza que enfrenta hoy el Perú es una ultraderecha golpista y fascistoide. Claro, por esas fechas ella tenía su cuota de poder porque Castillo le entregó ministerios a gente de su partido. Cuando eso dejó de ser así, batió el tablero como solo la izquierda sabe hacerlo. No es la primera vez que se traicionan las expectativas de cambio del pueblo, pero como siempre tendremos que persistir, tomar las calles, seguir organizándonos y construyendo desde abajo y desde el lado del corazón una salida democrática. Así como lo oye, ahora resulta que los caviares quieren marchar para sacar a Castillo. ¿Hay algún colectivo, movimiento o partido organizando plantón o marcha? Y no lo hacen porque se indignaron al enterarse de los negociados con novistas y empresarios que se discutían en el pasaje zarratea. No, eso hasta lo defendían. A estar atentos, muchos críticos en realidad solo están trabajando por hacerse del poder a la mala. Así tuiteaba la versión minimi de lavero, Sigrid Bazán. Esto cuando se destapó que Pedro Castillo usaba la casa de Breña como su despacho. Ni Paolo Maldini defendía tanto como Sigrid. Recién reaccionó cuando ningún personaje de su partido fue llamado para ocupar el nuevo gabinete. Este gabinete no puede liderar el cambio que el presidente prometió en campaña. Recién ahora toda esa collera de caviares se ha puesto las zapatillas. Ya fue suficiente, toca salir a marchar, zapatillas listas. Pongámonos las zapatillas, es hora de salir a las calles a defender la república. Hoy el Perú las vuelve a necesitar, sin convocatorias partidarias, sin recelos, tenemos que salir a las calles. Después de apañar un primer gabinete con miembros vinculados a Sendero Luminoso y su pensamiento. Después de callar convenientemente ante los familiares de ministros contratando con el Estado. Después de emigrar a otro lado cuando desde el Ministerio de Educación se filtraban los exámenes para docentes. Después de que el propio presidente le causó más de un desplante a la ex-premier Mirta Vásquez. Recién esperaron a que renuncien los ministros caviares para, oh casualidad, darse cuenta que Pedro Castillo era un impresentable y no debía seguir un segundo más en palacio de gobierno. Señor presidente Pedro Castillo, una renuncia sería un gesto patriótico y luego tendrían que seguir unas elecciones limpias y con mejores candidatos. Mejor inteligencia ciudadana porque el Perú es, en estos momentos, una desdicha. La presencia de Pedro Castillo en el gobierno es ya un problema mayor. Aunque también están los que siguen creyendo en Castillo y solo exigen la salida del nuevo premier Héctor Valer. Quizá creyendo que eso les daría la oportunidad de recuperar la cuota de poder perdida. Las denuncias por violencia contra Héctor Valer son gravísimas y no son asuntos personales. Presidente, alguien con estos antecedentes no tiene la solvencia moral y ética para seguir en este cargo. Toca exigir cambios y defender nuestros derechos, también en las calles. Hipocresía a caviar a raudales. Si algo tienen en común es su agenda. Basta con revisar los quits cuando quieren sacar a un político que no le simpatiza o va contra sus intereses. No es plagio, es copia. No olvide sus nombres, amigo televidente. Nosotros no olvidaremos cómo estos personajes posaron con el lápiz sin roche alguno. Se pusieron de rodillas al gobierno y ahora quieren dárselas defensores de la moralidad. Esa misma moralidad que perdieron al humillarse ante un gobierno contra el cual pudieron marchar hace seis meses. Pero no se les dio la gana de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la amenaza, no? La amenaza del gobierno es, no me das confianza, te cierro el Congreso, la vale plata. Y este Valer, él mismo dice, yo voy a hacer la vale plata, yo voy a sacrificar. Porque claro, después de Valer, van a venir con que vamos y te ponen, no sé, pues a Valdemar Serrón de número uno. Y te ponen, por supuesto, a, te vuelven a meter a Pucabillí, te ponen un rojero. Entonces, te vuelven a presionar para cerrarte el Congreso. Entonces, ante eso, hay voces en el Congreso que dicen, no le vamos a dar la confianza. En el caso de Alejandro Cabero, y me interesa, porque es una persona inteligente y bien formada, Chicken Little. Entonces, Chicken Little dice, ¿qué cosa, Alejandro Cabero? Pero, el juego perverso del gobierno quiere reforzar una disolución del Congreso. El Parlamento debe ser más inteligente y votar en ámbar, en ámbar, o sea, la abstención. Así no se le hará la confianza y tampoco se perderá una bala, creando la presión para sacar este impresentable de la mano de la ciudadanía. Espera un momentito, ¿qué presión? No le importa la presión, lo están haciendo adredes, mi querido Alejandro. Entonces, ¿qué presión va a ser que para los caviares tomen la calle, los caviares se arroguen, el triunfo en contra de un gobierno? Y sacar gente a la calle para que hayan muertos, o dos muertos, lo que quieren. Estamos en estado de emergencia. No hay derecho a reunión. No se puede hacer ninguna marcha. Es ilegal. La vez pasada que estábamos igualito, ¿quién hace esto? Esto lo hace el gobierno de Vizcarra para tumbar a Merino, porque Merino era un holograma y no tenía poder. Pero eso lo hace de la mano de los medios de comunicación que convocaban la marcha, convocaban los medios de comunicación, lo tumban a Merino. Los medios de comunicación grandes son los que dicen, acá son los lugares de reunión, acá son los lugares de acopio, acá tienen que estar, y acá comienzan sacando el Urigancho, y acá tienes que ir en el cono norte, y acá, y te sacaban a la caviarada llamando a la gente. Merino gobernaba, o intentaba gobernar, y ellos en transmisión en vivo e indirecto, ocho horas diarias, vengan a la Plaza San Martín, ven las protestas. No habían ni doscientas personas en la Plaza San Martín. Pero si tú tienes, no es cierto, a los medios grandes, canales en la abierta, ocho horas diarias, dándole y dándole y dándole, te topas a quien sea, porque transmitían en vivo. En madrugada, que están, acá vengan, la vigilia, acá vengan, acá vengan, y la piedrita, y hay que buscar al muerto. Eso lo hicieron los medios de comunicación al unísono, y no se podía porque había estado de emergencia. No hay derecho a reunión, no se puede reunir a jugar fulbito, no se puede hacer un campeonato de fulbito en el porvenir, no se puede, no puede haber procesión de los milagros, ni la medida milagrosa, ni peregrinación, no se puede. Eso es hoy ilegal porque hay estado de emergencia. Entonces, ¿qué cosa quieren hacer? Sigo con el relato de Alejandro Cabero, dice, votar en el juego perverso del gobierno, entonces, ¿qué cosa dice? Si el Parlamento vota en blanco, la cuestión de confianza se tendrá por no resuelta, y se irá a votar tantas veces sea necesario, hasta que renuncie a valer. El TC, además, acaba de ratificar que no existe denegación factiva. Yo lo entiendo y no lo comparto, me parece algo ingenuo pensar que Valer va a tener la buena voluntad, la decencia, la bonomía, o Castillo va a hacer algo. No, Castillo lo que va a hacer es, va avanzando, bota a la del INPE, pone a alguien y lo libera, en Taurumala. Entonces, porque este señor, Valer, tiene todavía veintitantos días para ir al Congreso, mientras que arma, entonces va a ser pachotada uno, pachatada todo, asco, tres, porquería, cuatro, y vamos a enterarnos de más barrabasada de los ministros, y el tal Supo va a ser una desgracia, porque Supo, que es el ministro del Ambiente, va a decir que hay que romper el contrato con Repsol, no va a haber gasolina, quieren caos. ¿No es cierto? Quieren caos, que se desangre, claro, imagínense que si el día martes se acaba la reserva de gasolina en Lima, comienza la especulación, el acaparamiento, comienzan los pares, el caos, y van liberando a Antauro. Tú quieres, caviarín, salir a la calle, bueno, yo te saco a Antauro, pues. Y Antauro ya está preparando a su gente, preparando a sus huestes, y se agarrarán a palos, y caos, y caos, y caos, y el Congreso no sirve para nada, y muertos, entonces, claro, ante el caos, la desolación, va a haber la mente brillante de decir que hay que disolver el Congreso, constituyente, no hay otra, es impostergable, y quieren terminar en lo mismo. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos, y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político, de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana, por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.